Ellos congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Las promesas del Señor Jesús no es como la del ser humano. Ya ve que el hombre hoy habla, promete y dice cosas, pero mañana otras cosas hace, ¿sí? Así es el ser humano, señora, mayormente en el vicio, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes dijeron en el inicio de este año, dos mil veintidós, abrazaron a papá, abrazaron a mamá, diciendo, perdóname mamá, perdóname papá, este año será diferente. Yo les prometo que este año va a ser diferente, voy a buscar de Dios, ya no más beber, ya no más licor, y ha sido peor, oiga, señor. Pero ya ve que el Señor Jesús no es así, Él dice en donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo cree, señorita, que ha venido, señora? ¿Cree usted que la presencia de Cristo está en medio de nosotros? La palabra que se lee, el mensaje que usted oye, no es del ministro, no, no es del predicador. Si usted se hace el indiferente, si usted se hace el oído sordo, hace usted como si no fuera con usted el mensaje, no está despreciando al hombre, no, no está despreciando al predicador, está despreciando a la voz de Cristo. Gracias a Dios, amigo, señora, que han hecho bien en venir, han aceptado la invitación, han ocupado una silla, qué bueno. No es así con aquellos y aquellas que ya murieron, sí. En el transcurso de este día, oiga, señora, en el transcurso de esta semana, en el transcurso de este mes que vamos, oiga, cuántos ya murieron. Entre ellos hay jóvenes, sí. Donde viene su servidor, en estos días falleció un joven, sí. Murió la familia, llora, porque era un joven, apenas tenía 31 años, sí. ¿Qué pasa con el hombre y la mujer que ya murieron, que ya fallecieron? ¿Sabe, señora, los que ya murieron? No están cómodamente sentados, tranquilos en el pecado, que murieron en el pecado, no. Ellos están en el infierno, están llorando, están clamando a Dios por misericordia. Pero gracias a Dios que usted está en vida. Gracias a Dios que ha venido, le rogamos su atención a la palabra de Dios. No deje que el diablo le hace divagar la mente. No deje que el diablo roba la palabra en su corazón. No deje que el diablo le hace pensar cosas. Mayormente ya estamos para el fin del año, sí. ¿Quién no está preparándose para el fin del año? Pero oiga, le rogamos su atención a la palabra. Esta vez dice la Biblia, El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta vez el Juan el Bautista, oiga, Juan el Bautista estaba bautizando en el río del Jordán. Se queda viendo, Juan, que venía Jesús hacia él. Se queda viendo, Juan, que Cristo se acercaba. Ahora, ¿sabe qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero Santo de Dios. Fíjense, miren, contemplen el Cordero Santo de Dios, que ha venido para quitar el pecado en el mundo. El pecado, oiga, señora, ¿sabe cuál es ese pecado? El pecado, el pecado no es que usted se vaya a embriagar. El pecado en el mundo no es que usted, señora, se vaya a embriagar. Vaya a tener un discurso, un pleito. No, el pecado, ¿sabe cuál es que hay en el mundo que Dios condena? Es la desobediencia, ¿sí? ¿Cuántas veces ha venido oyendo el Evangelio, señorita? ¿Cuántas veces ha venido oyendo el Evangelio, señora? ¿Cuántas veces ha escuchado la palabra de Dios, señora? ¿Por qué no ha creído? Esa desobediencia a Dios no le ha agradado. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sabe qué hizo Adán y Eva? ¿Sabe cuál fue el pecado que ellos cometieron? Ellos no cometieron una borrachera, no. Ellos no pelearon, se les gustaron, no. Lo que ellos hicieron es transgresar lo que Dios había dicho. Dios les había dicho que no comieran del árbol, el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Ya ve que el hombre, oiga, amigo, pecó, comió. Y la Biblia dice, por cuanto pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Así entró el pecado en el mundo, oiga. Y ahora el pecado, oiga, señora. Dios un día dijo en Jeremías capítulo 2 y verso 22. ¿Sabe cómo dijo Dios? Aunque te laves con lejía y a montones cabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. Oiga, señora, ¿su alma tiene pecado? ¿Lo cree o no lo cree? Señorita, usted tiene una alma preciosa. Señorita, joven, usted tiene una alma preciosa. El ser humano está compuesto de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Su alma tiene pecado. Aunque usted diga, pero si yo ando en la seta limpia. Pero si yo obedezco a mamá, a papá, yo no hago lo malo. Pero lamentablemente tiene pecado. Así dijo David en el libro de los Salmos, número 51 y verso 5. He aquí en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oiga, señorita, desde naturaleza, desde que cuando el ser humano fue formado en el vientre de aquella madre, ya trae esa mancha de pecado. Su alma tiene pecado, señorita. Su alma tiene pecado, señora. Su alma tiene pecado, aunque usted no quiera. Tiene pecado su alma. Es un día Dios vio el pecado en el mundo entero. Y sabe, señora, cuál fue la consecuencia del pecado. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, oiga, señora, que todo hombre y mujer que muere, que moría en el pecado, se iba al infierno. No había escapatoria. Pero esta vez dice la Biblia, oiga, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino, oiga, señora, vino Cristo. Tomó un cuerpo semejante al nuestro. Oiga, señora, tomó un cuerpo semejante al del ser humano. Pero sabe, señorita, él apareció, él vino con el propósito de quitar el pecado del ser humano. Pero para quitar el pecado, señora, le voy a explicar por la palabra que tuvo que hacer Cristo. Para poder quitar el pecado de su alma, señorita, para poder rescatarlo del infierno, para poder llevar muchos hijos a la gloria, sabe, señora, que tuvo que hacer Cristo. Oiga lo que dice la Biblia. Lo voy a leer, ese versículo dice, Isaías capítulo 53, y su verso 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Oiga lo que habló ese hombre de Dios, en la vida de Cristo. Esa vez Isaías dice, angustiado él, y afligido. Ya ve que la angustia llega en la vida del ser humano. La angustia llega muchas veces por una enfermedad. La angustia muchas veces llega por una pérdida de un ser querido. La angustia muchas veces llega por la pérdida de un negocio, de un trabajo. Oiga, señora, angustiado él, y afligido. Por eso cuando él tomó a sus discípulos, cuando se fue al monte de los olivos, sabe que dijo a los suyos, Mi alma, mi alma está muy triste, hasta la muerte, que la osa que ir y vela conmigo. Oiga, señora, la tristeza, la angustia llegó en el corazón de Cristo. Ya ve cuando el ser humano está angustiado. Ya ve que cuando la mujer está afligida, está angustiado. Oiga, señora, el hombre y la mujer lloran. No hay palabra que pueda consolar su corazón. Pero esta vez la palabra dice, Angustiado él y afligido. ¿Sabe por qué fue angustiado Cristo, señora? ¿Sabe por qué fue angustiado Cristo, señorita? La Biblia dice que cuando él estaba angustiado, la Biblia dice, dobló sus rodillas, empieza a orar al Padre y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había una copa que tenía que beber, había una copa que tenía que pasar en la vida de Cristo. En esa copa, oiga, señora, estaba lleno de desprecio. Esa copa estaba lleno de odio. Esa copa estaba lleno de bofetadas, danas de puñetazo. Oiga, señora, la Biblia dice, Angustiado él y afligido. La angustia llegó en el corazón de Cristo. La Biblia dice, oiga, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Ya ve, amigo, oiga, señora, un cordero es muy tranquilo. Un cordero es muy manso. Un cordero no es arisco, no. La Biblia dice, oiga, que Cristo fue como un cordero, fue llevado al matadero. Pero, ¿sabe, señora, todo era para quitar el pecado en nosotros? Para quitar el pecado en usted, señora. Cristo tuvo que llorar. Cristo tuvo que derramar sus lágrimas. ¿Alguna vez ha llorado, señora? ¿Alguna vez ha derramado sus lágrimas? Yo sé que sí, ha llorado en la vida. El ser humano llora. La Biblia dice que Cristo, estando ahí de rodillas, él oraba intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando él sale de la oración, oiga, señorita, ¿qué pasó en la vida de Cristo? Cuando él sale de la oración, se acerca a uno de los doce, como fuera curas, el iscariote, lo había vendido a Cristo, lo había traicionado, oiga, señora, por treinta piezas de plata. Cuando curas, oiga, se acerca, los hombres tomaron a Cristo, lo prendieron, como un hombre malo, como un hombre criminal, Cristo dijo, como contra un ladrón, habéis salido con espada, han venido contra mí, con antorcha, han venido contra mí, como si yo fuera un hombre malo. Prendieron a Cristo, lo ataron, y lo llevaron a Poncio Pilato. Oiga, señora, ¿qué hizo Cristo? Oiga, señorita, ¿qué ha venido? Yo le invito con todo mi corazón, a que miremos a Cristo, miremos su dolor, miremos su angustia, miremos lo que él tuvo que hacer, para poder llevarnos, al cielo, para que usted, no se vaya, al infierno, para que usted, no se queda, para sufrir, la ira de Dios, para que usted, no sea lanzado, al agua del fuego. Oiga, señorita, oiga, señorita, la vida dice, que cuando Pilato, tenía cariño, empezó a interrogar, empezó a juzgar, no hay un pecado en él, no, señora, como, si la vida dice, nunca elevó, su mente a cosas vanas, su boca, no hubo engaño, oiga, señora, la vida dice, oiga, él lo interrogaron, él lo juzgaron, y no hallaron, pecado en Cristo, sabe que dijo Pilato, Pilato presenta al pueblo, y dice, he aquí, os traigo, al hijo santo de Dios, aquí está Cristo, lo he interrogado, lo he juzgado, y no hay un pecado en él, oiga, señora, que hicieron, la gente gritaba, y decía, crucifícale, crucifícale, Pilato, el reo de muerte, oiga, señora, que mal había hecho Cristo, cual era el pecado, oiga, señorita, que mal había hecho Cristo, no había hecho ningún mal, la Biblia dice, que los hombres, tomaron a Cristo, y lo llevaron, en un pretorio, ahí le quitaron su vestido, ahí le quitaron su ropa, y empezaron a azotar, y azotar, las espaldas de Cristo, a la azotar, que impactaba, a la azotar, que caía, a la azotar, que llegaba, a golpear, las espaldas de Cristo, quedaban reventadas, largos surcos, de aralos, quedaron, las espaldas de Cristo, a la Biblia dice, cuadrilla de maligno, rodearon a Cristo, oiga, señora, rodearon a Jesús, vinieron los soldados, lo vendaron, se acercaron, empezaron a darle, de puñetazo, empezaron a darle, la bofetada, empezaron a escupir, su rostro, ah, señorita, esa noche, mira a Cristo, mira a Jesús, el Hijo Santo de Dios, el limpio de manos, y puro de corazón, la Biblia dice, empezaron a darle, de puñetazo, tras puñetazo, empezaron a darle, la bofetada, empezaron a escupir, su rostro, de tal manera, que el rostro de Cristo, se quedó, sin hermosura, se perdió, su hermosura, ah, señorita, la Biblia dice, que colocaron, sobre su cabeza, una corona, entretequida, la espina, yo le invito, a ver esta noche, señorita, señora, que ha venido, mira a Cristo, los soldados, tomaron, aquella corona, de espina, la colocaron, sobre su cabeza, con una caña, oiga señorita, con una caña, empezaron, a golpear, la cabeza de Cristo, yo no sé, cómo estaba Cristo, si estaba, ahí arrodillado, tal vez estaba, ahí sentado, o tal vez estaba, ahí parado, la Biblia dice, que los soldados, con aquella caña, empezaron, a golpear, y a golpear, la cabeza de Cristo, que pasaba, que sucedía, ya se puede usted, imaginar, verdad que sí, lo alcanza a ver, señora, lo alcanza a ver, a Jesús, aclarizó, coronado, con una corona, entretequida, la espina, a que el soldado, con aquella caña, le golpeaba, dejaba caer, a la Biblia dice, cuando impactaba, las espinas, se hundían, las espinas, penetraban, en la cabeza, de Cristo, esas espinas, le causó dolor, esas espinas, oiga señora, le causó dolor, y el dolor, llegó hasta su corazón, y él decía, dolorosa, es mi herida, sin haber hecho, ni otra agresión, oiga señora, y él dijo, se han aumentado, más que mis cabellos, los que me aborrecen, sin causa, y he de pagar, lo que no robé, oiga señora, lo avisó, estaba siendo, castigado, cruelmente, la Biblia dice, cuando él ya estaba, aceptado, cuando él ya estaba, coronado, no lo llevaron, para curar, sus heridas, la Biblia dice, oiga, se cumplió, lo que dice la Biblia, como cordero, fue llevado, al matadero, si usted lee, el Evangelio de Juan, capítulo 19, y verso, 17, la Biblia dice, oiga, lo que dice, 17, de Juan, capítulo 19, verso 17, y él, y él, cargando su cruz, salió, para aquel lugar, llamado, de la calavera, oiga señora, en aquel lugar, de la calavera, llegaban, los hombres malos, llegaban, la gente, criminal, la gente, que habían pecado, eso, no era un hombre malo, eso, no había hecho pecado, pero, oiga, esa vez, una mañana, Cristo sale, cargando, una cruz pesada, oiga señora, sale Cristo, cargando, una cruz, sobre sus hombros, y un escritor, canta un himno, y dice, la cruz, que yo cargaba, mi cuerpo, doblegó, va andando, y llorando, el que lleva, la preciosa, semilla, señora, sabe, como salió Cristo, señorita, mira Cristo, mira como salió, él no salió sonriendo, él no salió alegre, él salió angustiado, él salió afligido, él salió llorando, por amor a su alma, a la Biblia dice, a la paz, se acercaba, a aquel lugar, de la calavera, cuando llegó, en aquel lugar, sabe que sucedió, el mismo, va acá, a la cruz, el mismo, se acuesta, voluntariamente, yo le invito, esa noche, mirar a Cristo, señora, mira Cristo, mira Jesús, se acuesta, se vea que el marero, los soldados, así dice, en cremios, que llevaban, martillo, y aquel esclavo, a la Biblia dice, orararon, mis manos, y orararon, mis pies, tomaron, aquel clavo, oye señora, yo no puedo decirle, de que tamaño era, aquel esclavo, pero lo que puedo decirle, es que, clavaron, sus manos, a la Biblia dice, aquel esclavo, traspasó, la mano de Cristo, clavaron sus manos, clavaron sus pies, y fue levantado, en medio, de los malhechones, estando, ahí clavado, él decía, padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, Marcos escribe, era la hora tercera, cuando, le crucificaron, cuando, lo levantaron, a las nueve, de la mañana, Cristo, fue levantado, en medio, de los malhechones, señora, alcanza a ver, a Cristo, mira a Cristo, clavado, sus manos, clavado, sus pies, mira su rostro, inflamado, mira su rostro, bien figurado, mira su cabeza, coronada, con aquella corona, en que se gira, despina, mira su espalda, azotada, la Biblia dice, pasaron las horas, ahí estaba Cristo, clavado, llegó la hora, sexta, hasta la hora, novena, o densa, tiniebla, sobre la faz, de la tierra, se oscureció, el día, ya no dio su luz, el sol, y en medio, de esa densa, oscuridad, se oye, una voz, que decía, Eli, Eli, la más abatón, aducido a Dios, Dios mío, Dios mío, porque me has, desamparado, oiga señora, oiga señorita, Dios lo abandonó, lo desamparó, sabe por qué, para ampararlo a ustedes, para que ustedes, no se vaya al infierno, para que ustedes, al morir, no se vaya al infierno, para que se vaya al cielo, para rescatarlo, al lado del fuego, la Biblia dice, allá Cristo clamaba, y decía, clamó de día, clamó de noche, y no hay, consolador, para mí, la Biblia dice, allá Cristo clamó, y dijo, Padre, en tus manos, encomiendo, mi espíritu, y murió Cristo, murió clamado, murió venido, murió sotano, murió defigurado, murió, murió por mis pecados, Pablo dijo, murió, murió por todos, Cristo murió, bueno morir usted, Cristo murió, bueno morir usted, señora, Cristo murió, bueno morir usted, señorita, la Biblia dice, cuando Él murió, la tierra, empezó a temblar, las grandes rocas, se partieron, el velo, de que lo saben, se ralgó, de alto abajo, Cristo murió, murió rico de Dios, murió clavelo, murió venido, murió azotado, murió afligido, murió angustiado, pero murió, por nuestro pecado, ah, qué maravilla, estando muerto, un soldado, con su lanza, le había costado, al instante, salió sangre, salió agua, qué maravilla, preciosa sangre, darme sí, raudal, de puro amor, que limpia, que quita, el pecado, de la vida, del ser humano, la Biblia dice, me vacado, me he sepultado, pero resucitó, al tercer día, y Él dijo, ir por todo el mundo, y predicar, el Evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere, conchizado, ese será salvo, más el que no creyere, será un enado, y el mensaje, esta noche, señorita, ya creyó ser, en Cristo, y aceptó a Cristo, se acuerda, cuando creyó, se acuerda, cuando aceptó, se acuerda, cuando le dijo, Señor, hoy creo, hoy me arrepiento, hoy, te pido perdón, de mis pecados, se acuerda, cuando aceptó, a Cristo, comenzó a dar, de su alma, señorita, aviso, y a su vida, por amor, de usted, hay un himno, que cantamos, dice, del trono, al pesebre, y del pesebre, al calvario, y del calvario, a mí, a ella señora, por amor, de usted, por el preciado, por amor, de usted, por el desechado, murió clavado, murió herido, y ahora, que va a ser, un Cristo, a ver, señorita, ya tiene, a Cristo, ya aceptó, a Jesús, como el Salvador, de su alma, oiga, lo que dice la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 1, y verso 7, oiga lo que dice, y la sangre, de Jesucristo, su hijo, nos limpia, de todo pecado, oiga esa palabra, dice la Biblia, y la sangre, de Jesucristo, su hijo, nos limpia, de todo pecado, señorita, su alma, tiene pecado, y esa noche, la sangre, de Cristo, viene a poner, sin igual poner, para limpiar su alma, de esa manchana, con el pecado, que dice, señorita, ya se lo voy, y la sangre, de Cristo, ya está limpia, su alma, cuando, se lavó, y la sangre, de Cristo, verdad, que no ha creído, verdad, que no ha aceptado, verdad, que no se ha lavado, y la sangre, de Cristo, esta noche, Jesús, ha venido, y Él está aquí, y Él dice, y aquí, yo estoy, a la puerta, y llamo, si alguno, oye mi voz, y abre, la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, señorita, cuántas veces, ha oído, de Cristo, cuántas veces, ha escuchado, que Cristo, vino al mundo, Dios unida, por amor, de usted, esa noche, que va a ser, con Cristo, lo va a aceptar, lo va a recibir, o lo va a, despreciar, esa noche, Jesús, ha venido, y Él quiere, salvarlo, Él quiere, libertarlo, Él quiere, llevarlo, al cielo, a ver, señorita, ya tiene, a Cristo, ya aceptó, a Jesús, como salvador, de su alma, de la que lo ha creído, de la que lo se ha preparado, su alma, tiene pecado, yo le invito, a ver esa noche, su vida, está en peligro, la muerte, le va a alcanzar, se va a ir, al infierno, a ver, señorita, se quiere ir, al infierno, a ver, señorita, se quiere quedar, para sufrir, la ira de Dios, a ver, señora, quiere ser lanzada, al lado del fuego, yo sé que no, esa noche, me acarició, quien es la mujer, valiente, quien es la mujer, va a aceptar, a Cristo, quien es la mujer, valiente, que en esa noche, se va a levantar, y va a creer, en Cristo, la Biblia dice, valiente, son aquellos, que se levantan, y creen, en Cristo, aceptan, a Cristo, como salvador, de su alma, mensilita, pero Cristo, ya no vive, en el pecado, su alma, tiene pecado, va camino, al infierno, por eso, no quiere, que usted se vaya, al infierno, por eso, no quiere, que usted se quiera, para sufrir, la ira de Dios, Él quiere, llevarlo al cielo, que dice, esa noche, no recibe, no cree, yo sé que sí, no cree, como se gusta, mira Cristo, mira Él, armase, de valor, yo sé, que Cristo, ha tocado, su corazón, mira que sí, su corazón, está palpitando, su corazón, quiere ir al cielo, que dice, quiere ir hacia el cielo, señorita, hay dos lugares, para su alma, yo le invito a ver, esa noche, mira, en el cielo, hay una casa, ahí, quiere llevar Cristo, que dice, se quiere ir, al cielo, no se quiere ir, al infierno, esa noche, que dice, si usted, dice, yo me quiero ir al cielo, yo, me quiero ir, al cielo, levántase, Dios Cristo, ven a Él, ármase, de valor, no tenga miedo, para ir al cielo, tiene que levantarse, y creer, en Cristo, aceptar, a Cristo, porque la sangre, de Cristo, tiene poder, sin igual poder, para limpiar, su alma, esta manchana, con el pecado, lo cree, no sé que si lo cree, vamos, levántase, ármase, de valor, no tenga miedo, no tenga vergüenza, ahí, si, ahí, creer, ahí, ármase, de valor, ahí, acepta, a Cristo, según esta noche, lo recibe, si en esta noche, creer, se va a ir al cielo, pero si no lo cree, se va a ir al infierno, y lamentable, mira, creer su señora, mira, creer su señorita, ahí, acepta a Cristo, ahí arrepiéntase, y en el momento que lo cree, y en el momento que lo recibe, nunca se lo olvide, de la sangre, que hay de la amor, en la cruz, gracias a su sangre, de limpias, alma, que se marchara, con el pecado, y que Dios bendiga, su palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!